¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer primero es marinar el pollo con la salsa teriyaki, sal, pimienta y el jugo magui y lo dejamos así un ratito en lo que están picando lo demás y eso déjenlo que se relaje ahí tantito. Tomamos los palitos y vamos a ensartar toda la verdura intercalando, ¿no? Un pedacito de verdura, pollo, champiñón, cebollita y así vamos a hacer todas nuestras brochetas en palito en madera. Sartén, un poquito de aceite nada más y las vamos poniendo que se vayan cociendo y dorando. Ya que esté doradita, le bajas el fuego y la tapas para que se cosa bien el pollo por dentro también. Bien rápidas, vamos a empezar. Ya estamos listos. Paso 1, vamos a marinar el pollo, los cuadritos de pollo. Tenemos todos nuestros ingredientes. Tengo aquí la salsa teriyaki. No me queda mucha pero véanla, ahí viene, ahí viene. ¡Qué nervios! Ahí viene la salsa teriyaki, así de una gotita. ¿Por qué no la saqué antes? Nadie lo sabe, pero bueno. Vamos a dejar que siga cayendo, 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 cayendo. No es mucha de todas formas la que hay que ponerle. Ahorita le pongo otro poquitín. Vamos a agregar un poco de pimienta por todos lados, pimienta negra, sal normal, igual por todos lados y la estrella, jugo magui. Vamos a ponerle también un poco por todos lados, ¿ok? Esto lo vamos a frotar muy seximente para que quede todo bien, bien cubierto y vean, súper, súper bien marinado. Luego, luego empieza a oler muy, muy rico. Vamos a dejarlo aquí unos minutos, unos 10, 15 minutitos para que agarre bien, bien el sabor. Y esto ya lo tenemos acá listo. Entonces esperamos tantito y vamos a armar luego, luego las brochetas. Listo. Ya estuvo un ratito marinando, vamos a armar las brochetas. Estos son los palitos, tal cual palitos de banderilla. Los encuentran en cualquier supermercado. Ya puse aquí donde las vamos a poner con dos cucharaditas de aceite nada más. Entonces vamos a empezar. Lo primero que voy a poner para que me haga base va a ser un pimiento. Entonces tal cual así por la mitad simplemente lo clavamos. Después del pimiento voy a seguir con un pedacito de pollo, ¿ok? Crudito. Vamos a seguir con un champiñón, así completo, con cuidado. Lo metemos hasta el fondo. Después vamos a poner un poquito de cebolla. Que esta pues agarramos un gajito así nada más, ¿no? Tal cual. Y lo clavamos dentro. Después seguimos con otro pedacito de pollo. Aquí pueden jugarle, ¿eh? O sea, yo lo estoy haciendo así, pero realmente pueden hacerlo como quieran. La combinación que quieran con estos ingredientes. Entonces vamos a quedar increíble. Vamos a poner otro pedacito de cebolla. Le voy a dejar solamente un champiñón porque está bastante, bastante grande el que tomé. Entonces agregamos otra cebollita. Vamos a agregar otro pollito. Para que tenga tres. Y termino justamente con un champi por encima, ¿ok? Véanla, qué bonita me quedó. Vamos a armarlas todas y las ponemos a pasar. Vean nada más. Esto empieza a sacar un aroma increíble. Ya las empecé a poner con el palito de fuera, obviamente. Vamos a irlas girando tal cual. Aquí. Se pega un pedacito, no importa. Conforme se vaya cociendo. Entonces, se va a cocer por fuera. Y le vamos a tapar con cualquier cuestión que tenga. Una tapa, dos, una por acá. Ahorita voy a poner más brocheta. Llenamos todo. Y vamos a ir dejando que se vayan cociendo. Vean nada más cómo va esto, señores. Se ve increíble. Ya pusimos todas las que vamos a hacer por ahora. Y vean. Le vas girando, se va dorando. Perfectamente. Hasta que logremos una cocción ideal del pollito. El champiñón se va suavizando. Se va haciendo más pequeño. Y eso permite que el pollo se esté cociendo bien. De todas formas, en donde sientan que hace falta un poquito de calor. Ahí vamos a colocar la tapa. La vamos a ir moviendo de sitio. La vamos a dejar aquí. A fuego medio. Que se vaya cociendo tranquilo. Que ahorita lo ven. Así de fácil hemos terminado nuestras brochetas. ¿Ya vieron? Regaladas de preparar. Ingredientes súper básicos. Y la verdad es que se ven súper ricas. Así que ya me contarán. Inténtenlas en su casa. Me cuentan qué tal. Ya saben qué hacer. Regálenme un like. La manita. Denle click. Suscríbanse al canal. Activen sus notificaciones. Y síganme en redes sociales. Los sigo con un beso. Chao.